La verdad no existe casualidad, tu gratas, un canso de alcaldar. La verdad no basta con un progresar, somos dos de soledad. Volar, siempre volar, no importa si no hay nadie en el sol. Volar, siempre volar, no importa si no hay nadie en el sol. Volar, siempre volar, siempre volar. Volar, siempre volar No importa si no hay donde atravesar Volar, siempre volar En cómo se hace el lugar Y cuando todo solo será Volar, siempre volar Y algo planteándome refugiar Volar, siempre volar No importa si no hay donde atravesar Volar, siempre volar